En una sombra me metí Para olvidarme del dolor Pero en la sombra me perdí Y ahora no sé cómo salir En esa sombra es nada Es un infierno para mí Entre sus cosas me encontró De la penumbra me sacó Y con sus ojos me bañó Con agua pura de su voz De botones verdes Su sonrisa se impregnó Con tu música interna Puedes alumbrar Mezquitas descortadas Con persianas purpura En una sombra me encontró En una sombra me encontró En una sombra me encontró ¡Gracias por ver el video! Todas las noches puedo ver, cuando me acuesto ante su piel No hay nada que no pueda hacer, cuando me tiene su poder De su luz interna no me puedo dudar Con tu luz interna puedes alumbrar la caverna de mis sueños Donde amamos sin parar, en una sombra me encontró 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 En una sombra me encontró